Bien Muevo el mouse hacia arriba Mucha luz Apagale luz Vamos a mover la carita del sexy Que este mirando Me chupa loco tengo que grabar Muevo el mouse Se levanta en el motor Nos vemos en youtube Estamos haciendo un nuevo video para el canal esta vez de Mica WTF Mica WTF En el capitulo 9 Continuando con el episodio anterior Que fue hace un año No juego mas we Me voy a hacer la auto suicidacion we Con coca Con coca Los huevos van a tener piedra en los riñones Si Vos queres enseñarte puta Jajajaja No todavia no va Todavia Y la diferencia ahora es que tenemos Una super grafica Que Goku se cayo Que Tanjiro ya no esta ahi Ahora esta A lo de Jigsaw Ahora tenemos una super grafica Una RTX 2080 tengo pa Pa jugar marica No mentira Una GTX 1050 Ti Ti Lele pancha Ti Comenzamos a jugar Mira esa carita Enfócala 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 es la familia del otro, porque el otro no dice que haya matado a nadie No sé, ya no soy un nube, soy un nube ¡No soy Jigsaw hijo de perra! Jigsaw está allá Ay no ¿Como hacemos un nube? ¿Tenés que elegir uno en serio? Tu cara, la marca, el títere, fui, yo no fui, fue este Si, bueno tu mamá es un nube ¿Como que no soy un nube? ¿Como no soy un nube? ¿Como que es? ¿Mato a su familia, dono? ¿Mato a su familia, boludo? ¿En otra vida, hijo de puta? Está bien, papá Vaya agradezco su servicio, capitán ¿Puede retirarte? Larguémonos de aquí Joder, Walker ¿Te preocupa algo, teniente? Sí ¿Te preocupa algo? Nada, eh No, para nada, mataste una persona en frente de mi ojo Era malote, era malote Sí, malote ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, coronel! ¡Si me escuchas, retira tus nombres! ¡Ahí, papá! ¡Ahí, papá! ¡Ahí, papá! ¡Plata, plata, plata! ¡Plata! ¡Plata! ¡Es lo que más falta, papá! A ver ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy, el RP! ¡Uy, el RP! ¡Uy! 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 ¡Ahí! ¡Ay, Nicolás! Vi un atraeo de Dubái con una platica de marina ¡Ah, guay, nilo, yo! ¡Oh, Dios! ¡Ahí! 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 Pensé que estaba loco, pero no ¡Oh! ¡Qué cagaste! ¿Qué? ¡No canta que va a quitarle, ¿verdad? ¡No, pero! ¡Está muy bien! ¡Vamos a respirar como delgado de Dios! ¡Ah! 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 Ya estamos listos! ¡Y! ¡Un que dai, eh! ¡Un que dai! Se contagio un poquito de mi punto Voy a decir ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Adi! ¡Puta! ¡Vos más hombre! ¡Puta tú! ¡Se mueve el santo! ¡El cielo se cae! ¡Malditos, malditos, malditos! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, me va a cortar la paventilla! Pensé que era la última... Pensé que era la última gira de Walco ¡Uuu! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pero cero! ¡Agáchate con el cero! ¡Pero si me está agachaste! ¡Pero tú! Tranquilo, papi, todo parte del canal ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Adi, uy, uy! ¡Ah, ah, ah! ¡Adi, tío, me di cuenta! ¡Uu! 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 ¡Fueguito! ¡Franco lo tiro! ¿Se arrodilló? ¡No tengo! ¡Ay no! ¡Aquí! ¡No! ¡Pá! ¡Me mal! ¡Ay! 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 ¡Ay amor! ¡Como Rengo! ¡Oh no! ¡Hijo de puta! ¡Ya me dolió de la de Rengo! ¡Ay! ¡Me tiraba con Rengo! ¡También en la concha! ¡Al frente! ¿Lo veis? ¡Lo veo! ¡Vamos! ¡No! ¡Tierrita! ¡Ah! ¡Pregunta a mí! ¡Dame tu coda! ¡Qué ojito! ¡Pregunta a mi sitio! ¡Tierrita! ¡Sí! ¡Ok! va a ser evacuada y se te va a relevar del mando y apucada todo despejado preparaos, nos vamos ¿a dónde vamos? Conrad necesitaba una atalaya desde donde ver kilómetros a la redonda no more water ahora recién veo la cara de la tipa, boludo, antes no se vio por eso dije que tomo tu video o sea, sí, pero no o sea, sí, pero no hola Rix el vivo también ah, pues es que se caía le di a un poste y ahora piso metí en un repejas a quien tengo más hombre quiero la picodita pero también quiero agacharlo ¿conocerlo? Zappy ¿le mataste? ¿cómo viste ese quechazo? ¿le mataste, boludo? yo te juro que vi que tiraste al aire, no más yo dije, ¿qué carajo hace? avión, mira, yo había agachado pero no estoy seguro si lo maté se ve que lo conociste si, con la pitoleta le hago un ese sí que me canto, boludo ahí sí, jugué un ay ripio ah, no, se cayó ay, el otro ahí cuidado no hago un cuidado uno ahí, uno ahí 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 enfrente pero no, pero no, pero no, eso va a ser el otro ese no me maté uh bueno güey jaj pa, tranquilo, pa acá uff bien, vamos, pa bien uuuh me mataste, pa No, no viene ahí ¡Normir! No, no! ¡Yel Pah me mataste! ¡Yel Pah me mataste! Oli Riggs ¿Cómo? ¿Qué volvió? ¿En serio? ¿Y dónde está el agente Gull? Él no sobrevivió. Supongo que no puede salvar a todos. Diría que me debéis una. La charla típica de la CIA. ¿Te importaría escucharme antes de juzgarme, muchacho? No, puta. ¿Tienes un plan además de matar a todo el mundo? Claro que hay un plan. Agente, ¿cuál estás? A unos 400 metros está el suministro de agua de la ciudad. Íbamos de camino cuando nos bloquearon. Mi misión, capitán. Es llegar hasta el agua y paralizar a todo el 33. ¿Crees que el agua es la clave? Estamos en el desierto. El agua es la clave de todo. ¡Mierda! ¡Granada! ¡No! ¡Ah, tío! ¡Qué reacción tardía que tenías! ¡Mutua, no de vuelta, no! ¡Aquí mismo! ¡Pues está bien! Teniendo un aura de capitán Price, nada más que él no es señor como Price. ¿Le falta un sombrerito? ¡Le falta un sombrerito! ¡Le falta un sombrerito! ¡Ah, puta! ¿Y que Price no tenía un sombrerito así? ¡Esto es miro así cada vez que doy un tiraco! ¡No sé si lo mató! ¡Ah, se murió! ¡Ah, se murió! ¡Uy! ¡Ah, güey! ¡Aquí por Rambo, Funky! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Aquí por Rambo, Funky! ¡Me disparan! ¡Me cubriré! ¡Sí cubriré esto! ¡Ese fue medio de pedo porque se levantó mi mira porque me dispararon! ¡Uh! ¡Muy concentraciones, tío! ¡Te juro que pensé que mataste a dos de un tiro! ¿No? ¡Ojalá! ¡No soy tan bueno! ¡Uh! ¡Movimientos! ¡Uh! ¡U! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pesado! ¡Pesado! ¿Pesado vos? ¡Sí! ¡También! ¡Huevos! 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 ¡Ese es el tema! ¡Bueno! ¡Huevos! ¡No va a tener culotillas haciendo huevos! ¡Fosquito, viejita! ¡Medio pena! ¡Se dice! ¡Me da peni! ¡Se pintó lo de Enji! ¡No seguimos órdenes de la puta ciudad! ¡T conduito! no luego tarde tan quieto la fase automático osea espectacular osea dice que ellos no provocaban la guerra pero a su vez dice nosotros le dimos las herramientas si ay pues pues que loco no es puta madre si no iban a hacer la guerra con palitos se iban a dar palazos le di a ver si cuento un palito enterito ay pero si ahi tenes ese viejo dije palo no pierdo terminé ok ese si es price ese si era 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 price boludo si esto era aca lo ulti yo te decía ese era price si maldito sea hostil abatido ahi esta chicos el coliseo acuatico de dubai acuatic coliseum no ca se lee bien despues jajaja jajaja jajajaja jajaja vamos a ver como funciona la escopetita jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja a la mierda ahi ahi amo eh Bueno Está re loco este Tengo una copeta Y un jankotillador lento Mierda, nos están siguiendo Tenemos una encuesta A ver si el movimiento ¡Pero que mucho alcance tiene esta copeta! Tienso cállate ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Tengo, no ¡Bueno! ¡Ay! ¡No! ¡Para, para! ¡Tanky, tanky! ¡A ver si alcanza y sabe que te huelan los cefos! ¿Vas a morir? Bueno Pero esto hay un rato No se muere ¿Viste? Lo mataron, tío ¡Uy! 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 Vamos a seguir levantándote ¡Uy! 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 ¡Otra vez te olvido! ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡No! No miento ya sé cuánto tengo ¡Sí! ¡Bordel! ¡Aparcamientos! ¡Bajando las escaleras! El 5 El 5 El 5 Le vio la leche Pero es que esta vio Porfis Dame la mano Dame la mano Dame la mano Dame la mano Dame la otra Me ponía un idiota Ahí va Ah Era un distinto Pero bueno Esa foto que era me la pi ¿Como? FAMILY FRIELY Paco hijo de pi Ando Ahí Piu 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 ¿Te vas a amarillo o que? No Es mi Ay no me sale No me sale el chanchito Ok Ay no me alcanza wey Ponete Bueno Jajaja Perdón pa Perdón pa No te vio tu Pues loco no te entendió No te vio tu No te vio tu No te vio tu Que no te vio tu Bebe Abon ノ Ay 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 A Ya lo sociedades Ya lo barni ¡No! ¡No juego, no juego, no juego! ¿Bulteadla! ¿O qué es? ¿Se va a morir esa puta aquí? ¿Sabes que me olvido el botón para darle orden a esa mis compas? Acabad con la puta calibre Ya me acabo de ir Me maté a veces este Me va a chitar que boli eh Ah, me acabo de ir Ahora si te va Acabado 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 Oli Oli Podíamos ser respetado Papi Ven con papi ¿Está vivo? Ya no Ábreme la puerta Ay Abre Que hermoso screamer Puta eh Que hermoso screamer Ahora si Aguati Colsem No me fio de Eh 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 Vamos Vamos Saludos Piensa a quien estas ayudando Capitan Sin agua no sobrevivirá nadie Tampoco tus hombres Riggs no quiere salvar a nadie Ha venido a enterrar la verdad Junto a los cadáveres Ya tengo miedo El otro no me da confianza Pero ahora También dudo El Riggs Es que el Riggs tampoco fue muy buena onda desde que llegamos Es que el Riggs tampoco fue muy buena onda desde que llegamos eh Abre el huele Yo volé de el No sabe que se murió Se murió Lo volamos ¿Yo? No sé Si Veo A ver A ver Papi Papi No No Esas banderas son referencias al mundial Claro Así que Significa que la próxima A la contra Si tomamos en cuenta que la mano del vivo estaba acá Y la otra acá Entonces significa que el mundial se va a hacer En yo buen labio ¿Cómo? ¿No es el chile? No sé Capaz que sí Cabrón casado Cabrón casado Ok Deja que me disparé No la bandera es pa... Ah está en repetido Ya sé la bandera Pa' ahí Pa' ahí Pa' ahí, pa' ahí, pa' ahí No, 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 no Puta Deja la fafa Aquí Ahora aquí Ja 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 Puta No Esplotó o cae eso No se cae eso No se cae eso Uhhh Dios que rico headshots No, ¿Viste ese? Ese sí Se cae sin cabezas huele a su primavera Ah Tiene la boca No, 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 no. No, 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 por lo que dije Noooo Por estúpido Por voludear por voludear Bésame luego Sácame la sal de hombre Si es lo peor que agarró y te hizo Ay ¿Dónde está esa puta? Mira, mira de acá Uy Ya se ha venido aquí Rico Uy 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 ¡PRISE! Uy, perdón Acabas de matar al Capitán Price Al Capitán Precio en frente a mi software Uy, la cancha Ah, no va Levanta 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 esa puta Hola No le di ¿Cómo? Nada No le di Ah, porque si no lo entiendo Levanta la cabeza Ay Pensé que la atoridía suficiente tiempo Vale Hola No le di 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 ¿Aquí? 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 Bueno, así no Vale, vale, vale ¿Qué hijo lo desarmaste de un balazo? ¿Lo desarticulaste? Le dije Si Si Uh, vine ahí pa Me mataste Cayo ese ¿Se acuerda la cabina? Uy, ya Uy, ya Uy, ya Puta, puta, puta Voy a desperdiciar balas Pero No importa Esto es lugar Pero no importa Puta tu No, no No, no Voló a la mierda No Ay, ay, ay Muy bien, muy bien, muy bien Bien, que rap Ahora Con ese botón Cállate, güey Con ese botón ¿Te recibió o no? Estamos a punto de doblegar la ciudad ¿Doblegar? ¿Doblegar? Vamos a hacer una otra piernas No me la digo No me la digo Volvámonos a saltar el sonido Estamos haciendo cagada en Dubai ¿A qué? Millón Ah no, capítulo 10, parte 2 No están tirando piedras, sí Eh Puta Abatido A la derecha Ahora Chepa, este capítulo fue hecho por mapa Falta capítulo Falta capítulo Falta capítulo No, no, no Falta la parte Falta la parte 5, 6, 7 Nos distinto El más elevado Ok Yare, yare, así Ah, no, se han equivocado Oy, oy, oy Eh, bebe Eh 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 Así no era, eh Uh Es en el carro de falences Mierda Mierda Bloqueado la carretera No podemos pararnos, estamos dispuestos Puedo abrirme paso Tienes que contenerlos Decalar, por favor, por favor, rápido Uh Guau A los golos, matate, boludo, una Ya casi he acabado Ah, bueno Ah, bueno Que apretos A vos te gusta, rápido o lento Me tomado y un bruto Eh ¿Sabes que mientras disfrutes un gapirín no pasa nada? Pero disfruto poco, güey ¿Qué hacemos hablando de eso? Uh, family friend Estamos matando gente, palo Estamos matando gente, ¿por qué estamos hablando de sexo? Digo, family friend ¡Cuidado! ¡Cuidado! Está agujerado el cozo del agua Puta, cuidado ¡También! Ahora me mide diez metros, pero de profundo ¡No! No Toma Puta Te has dejado ¡Cixto chicos! No van a recuperar el agua Si parecen finales, mamadre Es que gana Parece una... Parece una misión final ¡NOOO! Y voló Me muerí, fin del juego Eh, apetado de cha-cho para un día como rips quería es por tu culpa has sido tu noño ¿Cuántas tenían que ser cagos? Solo. Esto ya huele a pedazo más. Se fue al carajo, no hay más agua. Nada muy mal y todo eso. En fin, espero que les haya gustado. Sí, está, está full de la cosa. ¿Algo que decirme ahí? ¿Paso el micrófono invisible? ¡Vamos a ver, Glenn! ¡Vamos a ver, Glenn! ¡Vamos a ver, Glenn! Boludo, ¿por qué? O sea, ¿te ponés a pensar? La está cagando una banda, Wolker? Wolker se manda unas buenas cagadas. Por eso dije, Wolkvamos los estados, tú mío, lo estamos haciendo cagadas, no mando mal. Boludo, o sea... ¿Pero hoy te pareció mal un capítulo final? Sí, es siendo el capítulo 10. Tuvo dos partes, como si fuera Shingeki no Kyochi. Y encima, pareció un... Falta la parte... Mal, pareció un malito final, Boludo. Si eso sigue enfermosa, vamos a seguir subiendo hasta terminarlo. Pensé que estaba por decir enfermo. Pensé que estaba por decir enfermo. Pensé que estaba por decir enfermo. También. Y denle like si les gustó, y si no, igual no. Está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. En los videos encuentran la mejor parte. ¡Sonsuro! ¡Tíralo! Espero que les haya gustado. Goodbye, bitches. ¡Chao! ¡Pues para mí que da... ¡Titan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!